En picado, venga. En picado, venga. En picado, en picado. En picado. En picado. Me voy a quedar último en todas hoy. En picado como mi carrera en YouTube. No, yo confío en ti. En picado, no confío en ti, por favor. Ponte serio, culona. Espera, a este que ha venido Pato. Somos once. Ya me han jodido dos. Perfecto, Pato. Ha resucitado, eh. Buenas noches. ¿Todo bien? Está vivo, eh. ¿Estás vivo, Pato? Pato, ¿tás a la fiesta? ¿Pato? Sí, sí, sí. ¿Pato? 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 ¿Estás vivo? ¿Qué? ¿Pato? ¿Vivo? ¿Vives? ¿Pato? ¿Vives? ¡Acepta, Pato! ¡Acepta! No ha dado ni señales por Whatsapp, eh, Pato. ¡Únete, Pato! ¡Únete! ¡Dani Red, vaya nivel de 655! ¡Hazis, toma! Ahora sí. Toda una vida jugando, Mario. ¿655? ¿Cuántas horas es eso, Dani Red? Muchísimas. Muchísimas. Diez años. ¿Diez años? Increíble. ¡Esta es la pisa! GTA 6 o me suicido. GTA 6 o me suicido. GTA 6. Mañana el trailer lo voy. Fíjate el mando, Pato, por favor. ¡Pato, el mando! ¡Pato, el mando! El mando, Pato. ¡Híjole, sé que me lo he quitado! ¡Únete, Pato! ¡Únete, Pato! ¡No, no, no! ¡Vehiculo personalizando, vehiculo personalizando! ¡Corre! ¡Corre, que tienes paz en tu mundo! ¡Corre! ¡Uf, que soy tu madre! ¡Ve de bandida! ¡Tía, somos hombres! ¡Ve de coqueta, a la polla! ¿Cuál es la historia de tu nick? ¡Voy a hacer grupos más pequeños! ¡Pato, acelera! ¡Pato, acelera! ¡Adelanta! De nuevo me voy, venga. ¿Vamos, eh? Descontrol… Vamos pa' dentro. Hoy es mi día de descanso y aun así he decidido venir por vosotros. No has hecho una caída de la 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 caída. ¿Cuál pillamos? ¡El Tempesta, Tempesta! Tempesta con T de… ¡Tempesta, Tempesta! ¡Pido uno, me pido uno! ¡Ah, ya sé uno! Bueno, no vas a ir a ir a ir a mi chifra. Se puede cancelar. La damos. No, no. No, no, no. ¡Ponte! No me deja, no me deja. ¿Pero qué va a cancelar? ¿Por qué elegís otro si no lo hemos dicho? Porque… No sé, porque soy idiota. O sea, ya está. Joder, al menos lo reconoce, Pol. Es un gran paso, Pol. Amigos, tranquilos. Venga, Pol, venga. Un aplauso para Pol, que ha dicho que es idiota. Venga, bravo. Un aplauso para Pol. Lo primero es reconocerlo, Pol. Lo demás ya… El silencio, por favor. ¡Qué asco! Callaaros. Callaaros. Callaaros o me voy. En serio, vienen muy castrosos hoy. Silencio o me voy. ¿Cómo hacemos una carrera de silencio? Silencio o me voy. Silencio o me voy. Yo haría otra de camiones. Otra de camiones, pero en silencio. Eso es. Sí, Juan. Me ha hecho gracia. No nos dices, cariados. ¿Adelantamos con respeto? ¿Podemos adelantar con respeto? Sí, con respeto. Qué guapo, la verdad. Qué bien. Qué guapo, la verdad. Qué guapo, la verdad. Qué guapo. Hay que decir ratas asquerosas. Tres ratas de tres patas. Qué guapo, la ensaladilla de coches. Qué guapo, la ensaladilla de coches. Callémonos un momento. Tío, porque el mío va tan lento. Tío, por favor, niños. Por favor, niños. Hombre, gracias por haberme ganado. Julio, 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 Julio. Julio, Julio, Julio. ¿Me podéis hacer el favor de estrellaros un poco? ¿Qué coche lleváis, tío? ¡Vame la verga, Pol! El Tempesta. El que hemos dicho, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Al menos sí, no son los demás. Yo no. Sí, era, ¿no? Sí, era, ¿no? Se ha matado… Se ha matado alguien, eh. ¡Ah! Se ha matado… Se ha matado por aquí en medio. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo he hecho! ¡Ah! ¡En picado, amigos! ¡Ah! 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 A ver, el causante ha sido Auronplay, eh. Mira, hijo de puta, eh. Auronplay, la madre que me parió. Auronplay. Un caracha puesta. ¿Qué es esto? Increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! ¡No, no, no, no! ¡Hijos de la gran puta! ¡Tocando los huevos! ¡En picado, en picado! ¡En picado, en picado! ¡Qué respeta! Madre mía, la carrerita. No toquen o me voy. La carrerita, tú. Es buena verga, eh. Está guapa, eh. La carrerita. ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Auí! Mira, 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 carrera. Joder, ¿se has dicho qué? O queda NF último o primero… ¡Eh! Sí, sí, sí. No tiene término medio, tío. Me siento que hay un jugador medio. Culito, culito, culito. ¡Ay, ay, ay! Ya me ha jodido el de las peticiones. ¡Ahí! ¡Para! ¡De verdad! ¡La carrerita es tuya! Reclamo el VAR para que se vea que has chocado tú contra mí y no yo contra ti. ¡Pol, Pol, violento, tío! ¡Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol! ¡Curo, Pol, Pol! ¡Curo, Pol! ¿Qué está haciendo? ¡Pol! 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 ¡Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol, Pol, Pol! ¡Que se acaba, que se acaba, que se acaba! ¡Que soy tonto! Dame culo, Comanche, dame culo, Comanche Joder, El Rosa ¡Eeeeh, hay uno! Yo voy a saltar un punto Es que digo, aquí hay algo raro, tío No te estoy escuchando una mierda ahora mismo, eh Estoy ganando una cara Auronplay dormido ¡Por favor! Yo no quiero meterme con nadie, soy full persona humilde. ¡Los cojones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué, Mario? Bien calladito, ¿no, Mario? ¿Por qué voy a joder a la gente? Perfecto, Mario, bien callado, ¿no? Perfecto. ¡Lessia! ¡Lessia! ¡Culo friends, cabrón! ¡Que no me botes! ¡Somos culo friends! Mario tiene vídeo, eh, de momento. ¡Ey, culo friends, culo friends! ¡Tiene vídeo, tiene vídeo! ¡Tiene vídeo, tiene vídeo! ¡Aguén, agáname el culo! ¡Aguén, agáname el culo! ¡Aaah! 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 ¡Que me agarren el culo y vaya tú, le quiero! ¡También es cierto! ¡Focus, dame un poco de culo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tiene culo, eh! ¡No le gusta, creo! ¡Tiene vídeo, Mario, eh! ¡Pierame, Javi, pierame, Javi! ¡Tiene vídeo! ¡Ooooh! ¡Pero está muy lejos! ¡Pobre tupo de Javi, pierde! ¡Uy! ¡Que está el Foco acá! ¡Aaah! 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 ¡Pero si no hay! ¡Pero si no hay! ¡Pero si no hay! Te he dado por atrás, eh, Mario. Que además sé que te gusta. ¡Que gano, eh! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, para! ¡Vale, vale, culo, Frens! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo de Karchez es increíble! ¡Lo de Karchez no tiene ningún tipo de sentido! ¡Por mi madre de mierda que lo de Karchez! ¡No tiene ningún tipo de sentido! ¡Qué pulgoso de mierda! ¡La madre que parió a Karchez! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ibai, que dices que has quedado delante de quién! ¡Sí, mierda! Y ahí me dice que paro y paro. ¿Por qué soy así, mierda? El perro de Aarón me quería botar y le salió mal. ¡Le salió mal! ¿Qué está pasando por ahí? Mario, escúchame una cosa. ¿Tú en la primera vuelta eres un puto gilipollas o eres gilipollas, hermano? ¿Por qué has hecho ese toque? ¿Por qué has hecho ese toque en la primera vuelta? ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡En el primer parcial, me da igual! Es que no soy… ¡Sí, tú eres el rosa! ¡Tú eres el rosa! ¡Dios mío! ¡Tú eres el rosa, sí! ¡Dile cosa! ¡Dile cosa, Mario! ¡Dile cosa! ¡Es Exocer! ¡Es Exocer! ¿Has sido tu puta mierda? ¿Has sido tu puta mierda? ¿Has sido tu puta mierda? ¡Has sido Exocer! ¡Has sido Exocer! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! ¡Mario, qué tortillas! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Me he quedado por delante! ¡Me cago en mi vida! ¡Increíble, cara! ¡Increíble, cara! ¡No sabía que se acababa ahí, tío! ¡No sabía que se acababa ahí! ¡No sabía que se acababa ahí! ¡Eso idiota! Si no te acusó a ti, me acusó a ti. ¡Sé un imbécil! ¡Homa, Mario! ¡Te metí una de encima! ¡Chúpamela! ¡Toma! 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 ¿Fumo? Vale, vale. Elegimos una de aquí. Sí, una de estas. Eh… ¡Mario, directamente! Eh… ¡Cruce de cañones! ¡Cruce de cañones esta guapa! Vale. Si lo dice, hay que hacerle caso. ¡Cruce de cañones! ¡Cruce de cañones! Es verdad, yo se las conoce. Joder… Se las conoce todas. Se las conoce todas. Dejando ganar al mierdas. Se las conoce todas. ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! ¡Claro! ¡Ay, verdad! ¿Eh? Chicos, vamos a cercibarnos de quién nos da, porque Ibai me ha acusado y me he sentido mal. A ver, ¿quién es el rosa? Axofer, ¿no? Axofer. Axofer, a lo callado hace cosas malas. Ha sido Axofer porque iba justo por delante. Sí, sí, no es así. Pol… Los callados siempre son los peores. Pol, vehículos personalizados, no. Me chocó a mí. Aún encima… Pol, vehículos personalizados, no. El calladito del manejo luego es el que la lía, eh. Sí, sí. Dime, dime, dime. Vehículos personalizados… Teníamos con tarea. Calladito es Focus, eh. Pues… Que sí, que has ganado, cállate ya. Dale, Pol, adelante. Dale, dale. Nada he metido, tú. El carajo no. Todos conmigo. A ver… Pol, Pol, modif… Pol, a ver… Mario, escucha. Mario, escucha. Antes de nada, vamos a elegir todos el mismo… Pol, modificaciones de HSW, quítalo, Pol. Por favor, un poco de calma en Discord, por favor. Un poco de calma en Discord, por favor. Que hable Daniel. Que hable Dani. Pol, quítalo de modificaciones de HSW. Vale. Dani habla. Bien. Habla Dani, chico. Cuando digan un coche… Cuando digan un coche, vamos a coger todos el mismo. Exacto. Mario, a ver si aprendes. Porque yo… Pero que lo decida alguien que no sea yo. También te digo… Vuelvo, ha acabado el séptimo. Tampoco le iré muy bien. Ha sido trampa. Claro, claro. A mí me ha echado el primero. Iba primero y me ha empujado. El Dani es el que me ha echado, tío. Cuando iba ahí… Pero te he dado en el culito, Mario. A ver si hay, tío. ¿Cuál? Cogemos X80, POTO. Vale. X80, POTO. POTO, POTO. El POTO, POTO. Vale, me ha costado por donde iba. El POTO, el POTO. El POTO. Es el más rápido. A ver, Mario. Y no des por culo, Mario, tío. El tema que se ha animatado el último. El más activado. Vamos, tu y yo… ¿Fumo? 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 ¿Qué coche era? Ibai. No, no. Que me he pillado uno malo. Ay, Ibai. Pero Ibai ¿por qué no coges el que te decimos? Ibai. ¿Qué ha hecho mis click? Que me he pillado una mierda de coche, coño. Ibai ¿qué pasa? ¿Quieres ganar, no Ibai? No, no, no. Ibai ¿quiere ganar? Llevo el vuestro, llevo el vuestro. Ah, sí, sí, lo lleva. Venga, hasta luego. Ibai ¿quiere ganar? Que sí, Mario, que sí, que eres un hijo puta. Ya no se ha quedado claro. Cuidado, Dani Rey. Cuidado, Dani Rey. ¡Madre mía! ¡Cómo riego! ¡Me acabo de poner! ¡Aaah! Ibai, Ibai ¿qué haces, desgraciado? No, Paul, déjame en paz. ¡No te he hecho nada! Auronplay, Auronplay. Auronplay siempre tocando la polla, Auronplay. Es increíble, tío. Siempre tocando la polla, Auronplay. Auronplay. Tranquilo, en serio. No se puede, eh. Vale, 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 vale. ¡Aparta, rojo de mierda! ¡Aparte, puto gilipollas! El puto gilipollas es el primero. El puto Dani de mierda, egoísta de mierda. ¿Pero qué, Dani? ¡Que voy último, borracho! En serio, coño. Sí, voy a la mierda, eh. Último. El puto Dani dice muy último. ¡Borracho! Pero ¿cómo va tan mal, Dani Reb? Mira que tiran pa'lante. ¿Cómo va tan mal, Dani Reb? Eh, porque, bueno, Auronplay es una persona… Tani, hoy te vas jodido, eh. Sí, sí, carche. Hoy no vas a quedar un gran videíto. Sí, sí. Hoy no estoy monetizando, eh. ¡Uh! Dale, Pogo, dale, Pogo. ¡Ah, ah! ¿Quién es el desgraciado? ¿Quién es el desgraciado? He salvado, Paul. Ibas a hacerlo peor. Es DJ Mario el desgraciado, eh. Hoy, Paul, otra vez. Pero es que me estoy cayendo. ¡Ibai, me cae en el culo, eh! ¡Ah! ¡Ah! Dani Reb... Eh, Axozer, no te toca, de verdad. Creo que no te toca, eh. Me voy a dar el culín. ¿Seguro? Porque yo creo que no te toca. Sí, sí, me voy a dar el culín. ¡No, pero ¿qué haces, Ibai? ¡Ibai, me da por culo, me da por culo! ¡Por culo, me da por culo, me da por culo, me da por culo! Axozer, tío, siempre dando por culo, tío. Se ha ido a reventarse contra mí en encima, ¿sabes? Oye, Karchez otra vez primero, eh. Eh, por favor. Me da por culo, me da por culo, me da por culo, me da por culo. Karchez. Ay, Dios mío, me da por culo. Me da por culo, me da por culo. El que me da por culo, por favor, culo friends. No, 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 no. ¿Dónde te ha ido, DJ Mario? ¿Dónde fuiste, DJ Mario? ¿Dónde fuiste, DJ Mario? Hola. Te fuiste. Yo no sé lo que le pasa a eso. ¡Dónde fui! ¡Manta por culo! ¡Qué pérdida! ¡Uh! ¡Uh! Son dos vueltas, menos mal. Sí, sí, son dos vueltas. Hay tiempo que en alcanzar y eso, Dani. ¡Hala, hala! ¿Cómo se va esto? ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces, Javi? Tranquilo, Pol. ¿Por qué corre tanto? Eh, Karchez, ¿qué llevas en el coche para correr tanto, Karchez? ¿Alcanzar? Escucha, que no, que no, que me está pasando a mí lo mismo. Que no pillo a Focus. Puedes estar a alcanzar. Pero ¿cómo? A ver… ¿Está puesto? Ah, vale, que está primero Focus. Sí, está puesto, eh. Está puesto. Mario, para un momento, que te pillo culo. Ven. Para. Ven. Ven. Ven, agarra. Acelera, acelera, acelera. Adelanta, Ibai. Acelera. Segunda vuelta ya. Pero que no hay manera, eh, Dani. Que no hay manera. Ya, ya. Ya, ya. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. A ver, segunda vuelta, va. ¿Se ha puesto a alcanzar de verdad? Sí, está puesto, está puesto. Me da raro porque no pillaría… ¡Karchez! ¡Karchez, vamos a pillando culo! Vamos a colaborar. Cógeme de los huevos, Dani. Una polla. Culo, 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 culo. Culo, 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 culo. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Putas curvas de mierda, tío. No, 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 no. Ahora no me pida el culo, eh. Aterrizo. Vale, Bogi. Ahora sí quiere el culo. Vaya, vaya, vaya. Corre, 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 corre. ¡Aaah! Es que… Venga, venga, nos damos culo, Karchez. Espérate. No te pegue, no te pegue, no te pasará el Javi. Sí, sí, nos vamos a dar culo, Karchez. Nos vamos a dar culo, Karchez. No, coman, chicos. No, 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 no. Focus… Focus va ganar con los huevos, tú. ¡Aaah! ¡Mierda! Te espero, Karchez. Nos damos culo, te espero. ¿Qué has cruzado tú, Policarpio? Y Polanda golpeando a todo el mundo. Ah, Focus en el mando metido en los cofones. Sí, 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 vale, Loco. ¿Cómo es, Loco? ¡Freda un poco, Karchez! ¡Freda un poco, Karchez! ¡Freda un poco, Karchez! ¡Freda un poco, Karchez! Karchez, que no lo pillamos, Karchez, que no lo pillamos. Eso, eso ahí sí… Ya ha sido por culpa. Oye, ¿está 20 segundos que hace Focus, tío? Lo de Focus es enfermizo. A mí me da miedo, tío. Está en silencio y para tolerándole. No quiere ni hablar por tal de que acabar ya la carrera. ¿Qué quieres que te diga? DaniRap, segundo o tercero, ¿qué quieres que te diga? A ver, Focus… ¡Nooo! ¿Tú te crees que yo pueda darme culo con alguien que se suicida, tío? ¡Verdad, verga! Uy, Auron, qué velocidad. Sí, bueno… Joder, iba al segundo y ahora voy al sexto. Soy una puta mierda. Nooo… Focus, de verdad… No, es increíble. Es que ni le veo a Focus en el minimapa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero no golpes! Puto FIFA es de mierda. ¿Qué es esto? Lo siento, así así que… Que estaba en el aire, que estaba en el aire. Focus es una puta mierda, eh. Hay que coger el peor coche. Es un asco. Focus ha ganado, tío. Focus es la G-6, sí. Focus es la G-6, sí. Iba con… ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Tengo video, troleo a DJ y Mario en la meta. Casi me tiras, eh. No emplea a nadie. ¡No me pasas! Te he tirado de un pelo, carche. ¿Por qué no estás viendo DJ y cerda? ¿Yo qué he hecho? Tengo un pelo, carche. Sí, sí, sí. Tengo video. Tengo video. Tengo video. Troleo a DJ y Mario en la meta. Tengo video, bro. Pero ¿cómo que DJ? Mira, mira. Hostia, Ibai al límite de la muerte, eh. Tercero, uno superando dos. No, 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 no. No, no, no. Ibai, último. Venga, hacen todos el chistecito, chicos. Venga, a ver quién queda. ¿Qué chistecito? Pol, Pato… Pero si no ha dicho nada. Uno a uno chupándome toda la polla. Pero si no te ha dicho nada. Te lo dices solo. Ibai, frena. Ibai, gira. Ibai, gira. Ibai, si lo dices solo. No, para qué haces en el comentario. Ha quedado un segundo. Yo creo que si no te ha dicho nada. El chistecito de que no lo podríamos dejar ya, ¿no? Eh, chistecito. Es que es el chistecito. Es como… Me he chocado en una curva. Estamos jugando a GTA 6, gilipollas. Venga, el chistecito del pelo. Vamos a dejarlo ya, ¿no? Sí. ¿Hay calvos en el grupo? Like. Sí, ¿no? El chistecito de la falta de pelo… Por culo. Vuelta rápida, DaniRef. Aprende. Hostia. Vuelta rápida para ti. Tengo vídeo. ¿Podemos hacer una vuelta rápida para allá, por favor? Tiene vídeo, tío. Tengo… ¿Hay alguna que os guste aquí? Eh… Otra, otra, otra. Qué coche de mierda, eh. Un cara de cara, eh. Un cara de cara. Límites urbanos. Límites urbanos. Límites urbanos. Límites urbanos. Límites urbanos.